Nuestra historia inicia en la habitación de una chica, y vemos que hay muchas fotos de un chico y ella. Al bajar, vemos a una chica recibiendo placer de parte de nuestro protagonista. Al terminar la actividad, él le pide que cambien de lugar, pero ella finge estar enferma del estómago y que mejor lo harán otro día, y al momento de terminar, ella le pide que se vaya. Al salir de la casa, él le invita a ver una tormenta geomagnética que se hará esta noche, pero ella le dice que no puede, ya que se siente mal, se despiden y nuestro protagonista va en su bicicleta. Y así empieza... Al llegar a casa, descubrimos que se llama Noah. Al sentarse en su sillón, es regañado por su madre, ya que no consigue trabajo, y que no recibe manutención de parte de su padre desde hace 10 años, aunque él vende diamantes, no le da apoyo a su hijo. La mamá de Noah tendrá una cita con un doctor, ya que será la primera vez en varios años en reacer su vida. Mientras él ve la televisión, suena el teléfono. Al recibir la llamada, la mamá recibe la noticia de que ya no tendrá su cita, y que tiene que ir a cuidar a unos niños. Ella le pide a Noah que los cuide, pero él se niega en hacerlo. Al ver que su mamá, y que se irá a cambiar a su cuarto el vestido que se compró y se puso, se pone a pensar, y decide ir a cuidar a los niños. Al llegar a casa, es recibido por la señora Pedula, y sus gigantes amigas. Ingresa a la casa, y conocemos al niño, que se llama Slater. Descubrimos que tiene un amigo llamado Clayton, pero que no puede ir a su casa. Slater tiene ataques de ansiedad, y por eso usa unas pastillas. Conocemos a la segunda niña, ella es Bleed. Vemos que tiene un gran problema, ya que le dice algo que lo saca de onda. Al dejarlo solos, la niña le tira perfumen en la boca y él lo escupe. La niña tiene un gran problema. Noah le cuenta que no es una niñera, y luego le vuelve a tirar perfumen en la boca. Se van a conocer al tercer niño que en realidad el niño es un tremendo cabronazo. Él se llama Rodrigo, y se ve que será un gran problema para cuidarlo. Al momento de irse, la señora le da a Noah un localizador para que cuando Rodrigo se escape, él pueda rastrearlo. Los padres se van de la casa, y que regresarán a la una de la mañana. Noah que se encontraba viendo la televisión, ve como Rodrigo tira una botella al piso. Luego tira una maceta, y luego tira una bola de bolos rompiendo una vasija. Slater y Fleet empiezan a molestar a Noah. Suena el timbre, y Noah sale a ver quiénes son. Las gemelas del resplandón habían llegado para invitar a Slater a una fiesta que se hará esta noche. Al salir, Slater recibe la invitación, y luego cierra la puerta. Noah recibe una llamada de parte de su novia, Marisa. Ella le dice que esté en una fiesta para que vaya. Le pide que traiga un poco de polvitos mágicos. Ella le dice que llame a Carl, para que le venda un poco de polvito. Al escuchar que ella lo llamó su novio, decide ir a comprar con los niños. Toma la minivan de la familia para poder ir a comprar. Durante el camino, los niños empiezan a gritar y a golpearse. Se hace de noche. Noah ve que Slater tiene una cangurera con sus pastillas para la ansiedad. Noah les pide que jueguen un juego llamado Cierre en la Maldita Boca. Al callarse todos, suena un gas. Noah le echa la culpa a Rodrigo, pero luego Slater se ríe. Pero en realidad fue Blit y que se manchó un poquito. ¡Puta que asco! Van a una tienda para niños, y luego le dice que se vaya a cambiar. La vendedora empieza a sospechar, ya que es raro que un adulto esté en la zona de niños. Luego llega una chica preguntando si lo conocen. El ambiente se pone tenso, aún más cuando la chica que llegó cuenta de cómo conoció a Noah en la preparatoria. Y que lo invitó a una fiesta. Y que luego se embriagó y luego vomitó en las cenizas de su abuela. La vendedora decide quedarse con Blit, pero Noah empuja a la chica, y luego escapa con Blit en el auto. Al subirse, Noah ve cómo Rodrigo no está en el auto. Ve el localizador y lo encuentra en un restaurante. Él estaba en el baño, y dijo que lanzó una bomba. Al lavarse las manos, el retrete explota y la alarma suena. Rodrigo se tira al suelo, pero Noah lo arrastra al auto. Al llegar al lugar para comprar un poco de coca, Noah es recibido por un hombre en patines. Él lo revisa y entra en el lugar. Parece que es un gimnasio, ya que hay muchos hombres musculosos. Llegan con Carl para que le vendan un poco. El vendedor está fuera de remate. Él le muestra un huevo relleno de coca, llamado huevo de dinosaurio. Llega un hombre con un disparo y se tira al suelo. Él le pide que Noah le dé respiración de boca a boca. Al acercarse, en realidad era una broma. Luego de la broma, Carl le vende un gramo. Rodrigo entra al lugar y le pide que quiere ir al baño a Noah. Noah y Carl se abrazan. Regresan al auto y luego se dirigen donde su novia. Pero Noah ve que Rodrigo tiene un huevo de dinosaurio de Carl. Se pelean y el huevo se rompe en la cara de Noah. Suena el teléfono. Era Carl. Él le dice que robaron el huevo de dinosaurio. Y le da una hora para que le den 10 mil dólares o su huevo. Si no, lo van a asesinar. Noah y los niños se paran en un lugar para poder gritarles. Slater le dice si tanto los odia que los lleve donde sus padres. Y es una buena idea. Y llegan al lugar. Al llegar, Noah ve como su mamá está disfrutando su cita. Y que no quiere arruinarle su noche por culpa suya. Y así cambia de opinión y se van del lugar. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Mientras están pensando de cómo conseguir dinero. Noah ve como Slater está viendo su teléfono. Pero en realidad ven a las gemelas diciendo si iba a venir a la fiesta. Ya que la cumpleañera tiene mucho dinero y sus regalos pueden ser valiosos. Al llegar, Noah le da las llaves del auto al ballet mientras entran a la fiesta. Tiene que pasar inadvertidos para tomar el dinero. Las gemelas llegan e invitan a Slater a bailar. Noah amenaza a Rodrigo de que no haga problemas aquí. Mientras Noah agarra el dinero de cumpleaños, una mesera lo reconoce. Ella es Roxanne. Una chica que compartía acuerdos con Noah en primer año. Y que llevaban astronomía. Ella lo invita a ver la tormenta geomagnética que se hará esta noche. Ella ve que alguien está orinando en la pista de baile. Era Rodrigo. Y todos empiezan a resbalar por la culpa de Rodrigo. Mientras salían del lugar, Slater ve como su amigo Clayton. En realidad lo está evitando. Ya que no quiere ser su amigo porque es muy intenso y luego lo dejan solo. Pobre cosita fea. El ballet le dice a Noah de que perdió su auto y se pone a llorar. Al salir del lugar ven como se robaron su auto. Así que usan el metro. Noah ve que tienen 3 mil dólares y que faltan 7 mil más. Llega el tren y se suben. Noah ve como Slater ve a una pareja gay y deduce que él es gay. Llegan al barrio de Piscado. Noah se encuentra con Carl y le da su dinero. Pero al contarlo se da cuenta que faltan 7 mil dólares. Para darle una advertencia a Noah, Carl le dispara a su amigo. Luego lo amenaza para que le dé su dinero hasta la medianoche si no irá por su novia y le harán daño. Al no tener más remedio, Noah decide ir a pedirle dinero a su padre. Al contarle su problema, su padre le dice que no le importa ya que no es su problema. Luego aparece el hermanastro pequeño de Noah y su papá le pide que se vaya ya que verán la tormenta G-Magnet. Al no recibir ayuda, Noah agarra las llaves del auto de su papá. Llegan a la tienda de diamantes y al intentar apagar la alarma pone la contraseña. Y piensa que es su cumpleaños, pero en realidad la había cambiado y puso la clave del cumpleaños de su hermanastro. Al sacar los suficientes diamantes para apagar la deuda, Blitz se acerca y le dice su secreto a Noah. La verdad es que su papá le desinfiela a su mamá y que ella sabe, pero no dice nada. Noah la consuela y deciden irse de la tienda. Al llegar a la puerta, Rodrigo sale del baño, lo que significa que algo malo va a pasar. El baño explota junto con la tienda. Durante el auto, Noah y Blitz lo regañan, ya que no es normal que hagan esas cosas. Rodrigo les dice que no son su familia y Slater está más loco. Este cabronazo agarra la computrera de Slater y la tira al mar. A Slater le empieza a dar un ataque de ansiedad y como no están sus pastillas decide bajarse para recuperarlo. Noah le dice la verdad, que él es gay, pero que no debe tener miedo ya que es normal, pero Slater no lo quiere aceptar. Noah le dice que no se debe sentir mal ya que él tiene más problemas que Slater. Aquí conocemos a Noah. Su papá lo odia, lo corrieron de la escuela, fue adicto al jarabe para la tos desde hace meses y solamente tuvo un trabajo como salvavidas, pero lo despidieron a los 4 días por quedarse dormido en el sol. Y en realidad él tiene más problemas de que él. Él le dice que se acepte como es y que deje las píldoras y ya llegará el momento para decírselos a todos. Al regresar al auto ven que pasa la van de la familia y usan el localizador para atrapar al ladrón. Llegan a un bar de mala muerte, en donde están las pandillas más peligrosas de la ciudad. Al entrar al bar conocen a un nuevo amigo, Soul Baby, y se hacen buenos amigos. Al encarar al ladrón descubrimos que fue la chica que estuvo en la tienda. Noah le pide perdón por todo, por vomitar en las cenizas de su abuela y le pide que le regresen sus llaves de la minibad. Noah decide poner su cara para que le den un puñetazo. Ella lo hace y él cae. Roxanne que también estaba allí lo ayuda a recomponerse y se para del suelo, ganándose el respeto de todo el barrio. La chica acepta las disculpas y le regresan las llaves de la van y se hacen buenos amigos. El novio de la chica también le dice que se ganó su respeto y si necesita ayuda que lo llame. Pasan el tiempo en el bar. Blit estaba bailando, Slater jugaba a billar y Rodrigo se estaba ligando a unas chicas. Noah también les estaba ligando a Roxanne. Y al salir del bar, Noah le da las llaves del auto de su papá, intercambian números y luego se van. Antes de llegar a la fiesta detienen a Noah por pasarse una luz roja. Le quitan sus pertenencias, le muestran que le hicieron un dibujo por haberse robado los diamantes. Y al ir con los niños para explicarle la situación, los policías deciden irse con los diamantes. Al ver que ya están cerca de la fiesta, decide ir a buscar a Marisa. Rodrigo les dice a Slater que tal vez sus padres lo botarán de la casa por todo lo que hacen. Slater le dice que es su hermano y que nunca dejarán que lo boten. Al encontrar a Marisa deciden irse, pero llega su exnovio de Marisa a la fiesta. Ella lo saluda pero él se comporta muy mal y ella le pide a Noah que la defienda. Se inicia una pelea entre Noah y Ricky. Noah le da un golpe y Ricky lo tira a la mesa. Luego lo tira hacia un stand. Los niños atacan a Ricky. Rodrigo le muerde la oreja. Slater lo golpea con una tabla y Blit le golpea en las nueces. A la fiesta llega Carl con un arma, pero los chicos escapan. Los chicos llegan con la banda, pero son atacados por la banda de Carl, pero logran escapar. Los empiezan a perseguir con el auto. Al ver que se acercaban, Noah le tira un fuego artificial que se hizo de parte de Rodrigo. Explota la pirotecnia y terminan chocando, pero Noah también choca con un letrero de un parque. Inesperadamente Carl se levanta y amenaza a Noah con un arma. Marisa y los niños escapan del parque. Noah abre la puerta del auto y luego le da una patada. Marisa y los niños estaban en la autopista. Blit le pide el teléfono a Marisa para llamarla a alguien por ayuda. Carl y Noah llegan a un parque y eran solamente ellos dos. Carl estaba a punto de atacar, pero los chicos del bar llegan a ayudar a Noah. Los chicos le dicen a Noah que se vaya con los niños y que ellos se encargarían. Todos atacan a Carl entre todos. Noah llega con los niños y se suben al auto para regresar a casa. Durante el camino a casa todos empiezan a pensar de lo que ocurrió esta noche. Dejan a Marisa en su casa y terminan su relación, casi relación. Pero Noah le pide que se cuide y se baja. Blit pasa al asiento de adelante y Noah le muestra el espejo. Le da un consejo de que no intente hacer algo que no es y que solamente es una niña y se limpia el maquillaje. Ya es tarde y tiene que llegar a casa antes de sus padres. Y los chicos intentan limpiar la casa y creo que lo logra. Rodrigo también se pone a limpiar y es lo más raro que ha hecho. Llegan los padres. Los niños se van a dormir y se despiden de Noah. La señora le dice que su mamá tuvo una buena cita y el papá le da su dinero y le pide que tome el control de su vida. Pero Noah le dice que no es la persona indicada para decir eso, ya que él es infiel a su esposa y que tendrá un ojo puesto sobre él y el otro con sus amigos. Al recoger su bicicleta los niños se despiden de Noah y Roxanne pasa con el auto de su papá ya que estaba el rastreador de rodillas. Roxanne sale del auto y deciden caminar hacia la noche y nuestra historia termina con la famosa tormenta geomagnética. Y así termina un niñero sin vergüenza. Muchas gracias por ver el video. No te olvides de comentar, suscribirte y darle like al video. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales que te las dejaré aquí abajo en la descripción. Yo soy Estación de Películas y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.